Con la presencia de autoridades y distinguidas personalidades se desarrolló la presentación de la reedición del libro Historia del Perú Antiguo a través de la fuente escrita Historiadores de los Siglos XVI, XVII y XVIII del ilustre y leño Luis Sebalcarce El connotado evento se llevó a cabo en el auditorio del Instituto Cultural Norteamericano Los comentarios estuvieron a cargo de Luis Guillermo Lumbreras Fernando Brugué Valcárcel y Nicolás Valdés Caso Este es un libro muy emotivo en el que colaboraron varios colegas que ya se han ido, como José María Arguedas un personaje muy cercano a nosotros, expresó Lumbreras recordando la primera edición del año 64 Estos son los actos y actividades que Bien, se ha presentado una importantísima obra literaria, obviamente Historia del Perú Antiguo en una presentación que se hizo en nuestra localidad incluido con la presencia de uno de sus nietos de Luis Sebalcarce y evidentemente con la presentación también de Luis Lumbreras estoy con el profesor Nicolás Valdés que también ha estado participando en la promoción y consiguientemente interpretación de esta importante obra, este legado de Luis Sebalcarce Profesor Valdés, muy buenos días Amigo Omar y a tu amable audiencia, muy buenos días ¿Qué anécdota de la vida? Ayer yo estaba dirigiéndome a un colegio para dar las charlas educativas sobre lo que significa la historia de Hilo entonces me llaman para decir que hable, ¿por qué no hablar de la reunión previa que había habido una noche anterior sobre la presentación de un libro que tengo aquí en mis manos, Historia del Perú Antiguo en el cual tuvo el alto honor de venir a presentarlo el señor Luis Lumbreras y también su nieto de Luis Sebalcarce el señor Fernando Brugge Balcarce pero tuvimos esa gran satisfacción que se llenó de autoridades se llenó de periodistas se llenó de la gente de la sociedad hileña estudiantes, más que todo estudiantes incluso de secundaria Amigo Omar en un momento determinado usted lo conoció de su vida y quisiera más que una entrevista sea una conversación de tal manera que usted lo ha conocido directamente y nos puede decir mucho también Claro obviamente que este es un archivo que obra en Radio Líder y está a disposición de toda la comunidad de todo el pueblo de Hilo y especialmente de la familia de Luis Sebalcarce y de los que siguen la historia como usted profesor Ruiz Valdés en su testimonio él habla de cosas nuevas o sea casi no están en los libros o sea es su relato personal yo sé que Luis Sebalcarce le ha dado infinidades de entrevistas la radio televisión capitalina en otros momentos de su vida pero esta entrevista como vamos a reproducir por lo valioso que representa especialmente para un hijo predilecto de Hilo nos da a conocer otras cosas que no se conocían o sea hay un relato de él en persona en vida que que es exclusivo ¿no? de su temperamento de su estudio líder de persona ¿no? que ha vivido y qué concepto tiene sobre todo de Hilo su tierra natal a ver vamos a empezar con la primera parte y con profesor Ruiz Valdés le voy a requerir algún comentario y hay aún más puntual control adelante el apellido Valcárcel comienza en Moquegua yo he podido averiguar eso por los antecedentes históricos no quienes fueron los moquehuanes que fueron de Moquegua ha pasado a Arequipa y de Arequipa a Puno y de allí al Cusco los cuatro departamentos del sur todos son relacionados con mi apellido a ver el apellido Valcárcel pasa a Moquegua a Arequipa y después al Cusco dice ¿no? claro déjame decirte unas palabras iniciales para darle un preámbulo y un marco muy especial a esta importante entrevista que es histórica este amigo Mar cuando Luis se va al cárcel en un momento escribe de su vida allí en la playa muy junto a la casa de madera donde nací casa que se levanta tan poco que las olas acarician en su base de piedra que bien debí salir a la vida y a ella debo quien sabe mi buena estrella de ese mismo rincón mecido por la brisa marina enmarcado por el arenal silencioso había que emerger para volar muy pronto por los riscos de los andes justamente este gran antropólogo historiador etnólogo que se ha acodeado pues con la gran sociedad intelectual del Perú al inicio del siglo XX y trayendo toda una corriente del siglo XIX amigo Omar nace en hilo y que bien porque cuando conversamos con Fernando Bruggeva al cárcel estuvimos toda una tarde como dice recorriendo a hilo y el lugar donde supuestamente nació su querido abuelo frente a la glorita más o menos por la cuadra donde es el restaurante el velero bueno puedo decirle el nombre para que la población se identifique de esta manera siempre los hileños si te das cuenta amigo Omar hemos revalorado el nombre de Balcarce como un personaje ilustre de los más importantes que ha traído el puerto de hilo en el sentido del legado espiritual sus estudios y lo que si bien es cierto para hilo no ha constituido de repente una obra o un gran poemario pero para la humanidad ha sido que su pensamiento ha dejado escuela y eso es lo que recogemos de este hombre hileño hombre moquehuano sigamos escuchando el testimonio del propio historiador Luis de Balcarce poblado primero esas zonas del Perú y después ya nos hemos dispersado en Lima por ejemplo hay como 50 o 60 direcciones de teléfono con el apellido de Balcarce cuando yo puse mi nombre ahí no había sino uno y algún otro que no conocía ahora ha crecido enormemente el número de Balcarce muchos de los cuales ya los conozco y ellos a su vez me reconocen como pariente de manera que ahora tengo muchos parientes Balcarce unos puneños otros alequipenches pero todos muy buenas personas desgraciadamente no hay ninguna mancha personas sanas doctor cuáles son los mejores recuerdos que usted tiene de su tierra natal vea usted yo salí del Cusco antes de haber cumplido un año y usted mis padres hacía poco tiempo se habían casado tuvieron este hijo que fui yo y tenía una urgencia de ir al Cusco llevando un negocio mi padre era comerciante entonces se imprendió este este trabajo este viaje tremendo en aquel tiempo refiere usted todo a lome caballo saliendo desde el mismo mocoo a caballo y llegando en esa forma a Arequipa y por tren de Arequipa a Santa Rosa como se llamaba el lugar más próximo al Cusco al Cusco no llegó el ferrocarril sino muchos años después y esta travesía lo que realmente me sorprende es el detalle que me dieron mis padres como había sido la travesía fui yo a atravesar ese enorme ese enorme desierto que se llama la pampa de la clemecí que nadie me pudo pasar por esto sin embargo mi padre con ocho de sus compañeros porque lo acompañaron ocho personas moquehuanas y leñas que llevaban todo el contingente porque llevaban aguardiente vino y hasta aceitunas de hilo todos solo llevaban al Cusco y en Arequipa agregaron otras cosas producidas en Arequipa de manera que fue una especie de presencia de todo este lado del Perú ante el comercio del Cusco y mi padre en esa condición estuvo muchos años él murió bueno realmente no murió muy viejo murió de menos 50 años más o menos y mi madre también murió ahora ya unos 40 años cuando conocí hilo recién en el año 1942 tantos años pasaron y recién fui a conocer el lugar donde había nacido amigos míos de mi familia me llevaron a ese lugar que estaba ahí cerca al mar yo había nacido a la orilla del mar de manera que debió ser hileño y partidario del mar pero resulté en la sierra y partidario de los mar de las montañas ese fue el cambio que superó yo estuve en el Cusco 30 años de 6 años que llegué hasta el año 1930 que a raíz de haber vencido yo fui periodista mucho tiempo y en ese tiempo era yo muy enemigo de Leguía de manera que combatía a Leguía Leguía me persiguió mucho en el mismo Cusco y me trajeron preso a San Lorenzo estuve en San Lorenzo tres meses preso bueno todo eso ha ocurrido hasta el año 30 el año 30 que ayer me leía me vino a Lima y desde nos quedamos en el año 1913 mismo relato que hace rápido ¿no? ¿cómo es que llega a Hilo en 1942 dice ¿no? pero de de un año lo 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 es que es que es una una explicación de su ruta itinerante ¿no? en esta zona sur del país Claro, vamos a enfocar el contexto del momento, 1891, donde nuestro gran ilustre nace, y justo de eso conversaba también con su nieto, Fernando Gruyeva, al cárcel. Para 1891, Hilo estaba también naciendo apenas después de 1871, tenía como 20 años, pero ya había sucedido la guerra del Pacífico, amigo Omar, sabemos, y en el cual la Grace había tomado el país para salvarle su bancarrota a la guerra del Pacífico, ya, y en el cual, en ese contexto tan difícil para el Perú, obviamente esta familia, este, Valcárcel Vizcarra, llegan a Hilo en situación de negocios, ya, seguramente en el ferrocarril Moquegua Hilo, entonces se estacionan acá y se les da la idea de ir a conquistar los Andes en la situación de negocio, pero ya había sido, ya había nacido Valcárcel, como él mismo lo dice, nací en una casa pobre, casi frente al mar, ¿no? Entonces, resulta de que para llegar al Cusco, ya, se supone que un grupo de comerciantes, como bien lo dice en la entrevista, era muy difícil, no había ni siquiera en esa época el ferrocarril mollendo al Cusco, que se instaura recién en 1908, entonces había que llegar en lomo de mula, como quien dice, en caravana. Y han pasado la pampa de clamecí, que es extensa, ¿no? Claro, pasar toda la pampa de clamecí y llevar, por supuesto, burros de reemplazo, porque los burros generalmente en esas épocas que se viajaban a manera de arriero, obviamente se morían gran cantidad en el camino, entonces uno tendría que llevar burros de repuesto, como quien dice, ¿no? Y llegar durante semanas a los Andes, al Cusco. Entonces, cuando llegan al Cusco, la familia se instaura ahí, se instala, y fueron comerciantes, comenzaron a prosperar, a ser de la clase media, de tal manera que el padre fue bondadoso, convivió con la comunidad indígena del Cusco, eran unas épocas bien difíciles para el Perú, eran unas épocas, y lo dice acá en el libro de mis memorias que tengo en mi mano, Luis C. Balcárcel, ¿Cómo fueron esos primeros años ya en el Cusco? Cusco todavía, pues, no había sido reconocido mundialmente, no se conocía Machu Picchu, imagínense, era un lugar muy pobre, no había ni siquiera agua, desagües, saneamiento, ni transporte, etcétera. Entonces, Balcárcel, el padre de Balcárcel, negociante, próspero negociante, siempre tenía alguna forma, convivencia con Moquegua, llevando aguardientes, vino, aceituna, todo eso, como bien claramente lo dice también en la entrevista, y Balcárcel fue conviviendo con la comunidad. Le fue creando sensibilidad, ese contacto que tiene el padre con la comunidad indígena, y va creando una sensibilidad especial en su corazón, de tal manera que con el tiempo él comienza a convivir también, comienza a hablar del quechua a la perfección, y eso le da facilidad para estudiar en la San Antonio de Abad, en la Universidad del Cusco, lo que significa, pues, la historia, lo que significa derecho, lo que significa educación, etcétera, sus primeros años de su vida. Ahora, él habla de que ha sido perseguido, incluso, ingresado a las marmorras, ¿no?, de la cárcel. Sí, Balcárcel, a temprana edad, amigo Omar, se mete hasta cierto punto en la política, apoya a Villingur, ya en ese momento que está postulando por la presidencia, pero hasta cierto punto Leguía ve con cierto celo ese apoyo político. Pero, ¿qué sucede? En 1909 sucede un gran acontecimiento también. La gran, digamos, rebelión de los alumnos universitarios, ya en la Universidad del Cusco, en el cual se rebelan contra toda esa educación que estaba arrastrando el Perú, colonial, republicana, en el cual atrasaba en contra de lo que significa un modernismo, una educación moderna. Entonces, Balcárcel participa en ese movimiento directamente, y ahí es donde da, digamos, sus primeros pasos, digamos, opininos políticos, por decirlo así, en su época juvenil y todo eso. Eso ocurre en 1909, vamos a hablar, que si nació en el 91, estamos hablando de 18 años aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, a temprana edad, incluso ya en 1912 comienza a escribir en el diario El Sol artículos, ensayos, pero ¿sobre qué tema? De lo que él había vivido desde niño junto a su padre, la reivindicación del indígena. En una situación, amigo Omar, ¿cómo era posible que el verdadero peruano, el núcleo de nuestra sociedad peruana, durante más de 300 años de yugo español, y luego cuando habíamos juramentado todo lo que significa la emancipación peruana, y habíamos hecho un himno hermoso que largo tiempo el peruano oprimido, de la cadena arrastró, pura retórica. Nos damos cuenta, Balcárcel se dio cuenta que en ese momento el indígena no se lo había redimido, el indígena estaba sometido al gamonal, al hacendado, eran épocas de las haciendas en ese momento del Perú. Entonces, Balcárcel sacó, junto con otros ilustres, toda una escuela de reivindicación del indígena. No solamente en el Cusco, sino en Puno. Entonces, vivió una época gloriosa de la gran ilustración de pensadores del Perú y de América. Entonces, por eso te digo, amigo Omar, el legado que nos deja Balcárcel es para la humanidad. Y qué casualidad de que dos veces fue nominado para el premio Nobel de la Paz, y uno de ellos en el 82 incluso, y yo creo que eso tiene una característica bien importante para nosotros los sileños. A ver, continuamos escuchando a Luis Evalcárcel, historiador, en su testimonio, en diálogo con Radio Líder. Desde el año 30 hasta la fecha, soy vecino de Lima, ya más de 50 años. Doctor, ¿cuándo nació usted y quiénes fueron sus progenitores? Bueno, vea usted, yo nací el 8 de febrero de 1891, esa es la fecha de mi nacimiento, en el puerto de Ila. Mis padres fueron Don Domingo Luciano Balcárcel y Doña Leticia Vizcarra de Balcárcel. Esta señora era hija del famoso doctor que fue director del Colegio de la Libertad de Moquegua. Tenía yo esa idea, ¿no?, de que ella descendía de un hombre tan importante como fue en aquel tiempo y que se conservaba muchos recuerdos. Precisamente la vez que estuve en Moquegua, con amigos que conocí desde antes, me decían que aquí hemos tenido el mejor profesor que ha tenido en ninguna universidad del Perú. Doctor, háblenos de los cargos que usted ha desempeñado. Bueno, usted en tantos años, son infinidad los cargos, ¿no? Pero los sobresalientes son, primero, que he sido catedrático universitario desde el año 1917. Comencé en la Universidad del Cusco en el año 1917. Y he terminado en Lima el año 1967. Es decir que soy ahora, me parece, el catedrático más antiguo que hay en el Perú, ¿no? Todo ese tiempo de servicios al magisterio, sobre todo a la parte universitaria. Fuera de eso también he sido profesor en coles particulares, etc. Después, en el ramo, digamos, de servicios públicos. Por lo general, no he tenido puestos públicos, sino uno que tuve el año 1919, o no, 1912. Estudio, líder. Con el gobierno de Guillermo Bilinguer. Porque yo en el Cusco fui bilinguerista y entonces fui a Lima, tuve mucho contacto con ellos y tenía como amigo, que después fue mi íntimo amigo en el Cusco, un señor moquehuano que se llama Adel Angulo, moquehuano, todas las familias moquehuanas, de manera que tuvimos mucho apego a este amigo. Y lo encontré a él porque era pariente también de Bilinguer. Entonces, con él y con otros más, formamos el grupo que iba a acompañar a Bilinguer. Y yo estuve en Lima más o menos como dos meses, ¿no?, formando parte del grupo. Bueno, una vez que terminó Bilinguer, yo no podía ocupar cargos públicos porque me dediqué en el Cusco a la labor universitaria. Entonces, he tenido otros cargos también de alguna importancia. Por ejemplo, he sido ministro de Educación. Venido a Lima, inmediatamente me dieron dirección, primero la dirección de un museo de Lima, un museo bolivariano. Después terminé eso y entré como director del Museo Arqueológico por mucho tiempo. Estando yo en el Ministerio de Educación, fundé un museo que existe hasta ahora con el nombre Museo Nacional de la Cultura Peruana. Así se llama, que hasta ahora existe. En este último se han presentado todas las cosas realizadas directamente por el hombre peruano, sin intervención de extranjero. Es decir, lo más netamente peruano está en ese museo. Doctor, ¿desde qué tiempo tuvo la cartera del Ministerio de Educación? Educación ha estado desde fines del año 1945 hasta principios del año 47. Comienzo así al final y también comienzo al final del otro año. Pero el efectivo ejercicio es únicamente el año 1956. El año 56 fui íntegramente ministro. Y ejercí el cargo durante todo ese tiempo con una actividad especial, ¿no? Porque dediqué mi mayor interés a cosas que necesitaba más el Perú. Necesitaba la parte intelectual, porque el Ministerio de Educación solamente se dedicaba a la enseñanza, a las escuelas. Pero se había descubierto completamente la parte intelectual. De manera que comencé creando otros museos, otras entidades, otras instituciones que han llevado mi nombre por mucho tiempo. Por ejemplo, en el orden educativo, he dedicado mucho a la enseñanza de los indígenas en su propio idioma y al mismo tiempo en castellano. Se fundó lo que se llamaba los Núcleos Escolares Campesinos. Estudio Líder. Con mucho efecto en el extranjero. Bien, doctor, ha sido un placer y un honor dialogar, conversar con usted. Sus últimas palabras para el puerto de Hilo. Estoy sumamente agradecido por sus palabras. Están amables. Yo, igualmente, me siento con verdadero derecho de llamarme moquehuano. Nací en moquehuano, he nacido en Hilo y nunca los he perdido de mi cariño, de mi afecto. Es verdad que hemos estado distantes, pero los vínculos de mi familia han sido constantes, tanto en el Cusco como aquí mismo. Siempre los moquehuanos o los niños han estado en casa. Yo recuerdo cuando estábamos en el Cusco, venía a visitarnos, para irse a mi padre. Mi padre y mi madre eran tan partidarios de este origen mío, ¿no? Porque realmente tenían ganas de arrasajarnos, de tenerlos en casa, con qué dicha, ¿no? Realmente gozaban ellos cuando tenían sus paisanos cerca. Y eso me ha contagiado a mí. Pero, vea usted, con esto de venir a Lima, se ha extendido prácticamente mi afecto, ¿no? Usted ahora se dirige a todo el Perú. Pero por supuesto, estoy comenzando por mi tierra. Eso nadie me quita, mi propia tierra. Y ahora sus palabras vienen a ser para mí una verdadera comprensión de lo que he podido ser y todavía soy, y sobre todo como, digamos, un ejemplo para nuestros jóvenes. Siempre les he dicho yo, sigan a quien les da el ejemplo. Yo les he dado el ejemplo siempre de la buena armonía, de la buena voluntad que debe tener un maestro con sus alumnos. Siempre he tenido la suerte de contar con muy buen alumnado. Nunca ha habido en mi clase un desorden, nunca, nunca. Esa es una satisfacción muy grande que tengo como maestro. Por otro lado, toda la gente que ha tratado conmigo está tratando con una persona de su intimidad porque he tenido también esa otra suerte, ¿no? De contar siempre con muchos amigos. No he tenido un enemigo en vida, ¿cree usted? No he tenido... Nadie me ha atacado nunca, de ninguna forma. He tenido esa suerte también. Debo decirle que, gracias a toda esta forma bondadosa como se ha presentado la vida, llego ahora a estos años con una gratitud para todos. Estudio Líder. Y estas palabras para ustedes muy especialmente. Con bienvenidos a nuestra tierra. Muchas gracias por ustedes. Y para ustedes toda mi gratitud. Esto va a ser siempre una cosa que les voy a recordar por los años que quedo de vida. Siempre teniendo presente a quienes me estiman como lo han demostrado esta noche. De verdad que les agradezco mucho su venida a esta casa. Y les renuevo mi deseo de ser siempre servidores de nuestro país y sobre todo nuestro Arequipo, nuestro Moquegua, nuestro Hilo. Que son algo que no puedo cambiarnos. Son exclusivamente nuestros. Por eso, nuevamente, les estoy sumamente agradecido por su venida acá. Y les digo lo mismo a mis amigos de Hilo. Quiero expresarse el gran cariño, el gran afecto que tengo por haber nacido en Hilo. He tenido grandes ganas de volver a Hilo, pero no es imposible. Primero, estuve por mucho tiempo, como lo estoy ahí mismo, prohibido de ir a la altura. Aquí, por ejemplo, no puedo ir ni siquiera a los lugares vecinos. Al Cusco hace 25 años que no he vuelto más por la altura. Estoy prohibido por la altura. Entonces, me agita mucho cuando voy a lugares altos. Por esa razón, no he podido volver y ir a ver a Lima transformado, ¿no? El pequeño pueblo que vivía lo que es ahora, ¿no? Y ha crecido mucho, pues, Hilo. Su importancia es para nosotros muy satisfactorio porque cerca de Chile, ahí tenemos un hilo que está respondiendo por lo que es el Perú. Muchísimas gracias por sus declaraciones. Termina con una nostalgia, pero también un relato inédito, ¿no? Luis E. Baracarce. Sí. Él dijo, Hilo debía hilar muy fino para tejer esta maravillosa tela que es nuestra historia peruana. Por eso él, si bien es cierto, siempre ha convivido con los grandes personajes ilustres, como le decía, y ha arrastrado el pensamiento de otros grandes como González Prada, por ejemplo. Te cuento, Omar, que González Prada, si bien es cierto, el hombre peruano estuvo sometido durante tantos años de lo que significa la no reivindicación del verdadero núcleo peruano de nuestra sociedad, González Prada se dio cuenta de esto en la guerra con Chile. González Prada dijo, ¿cómo le podemos pedir a este hombre que había puesto su pecho por la bala enemiga luchar por un país que siempre lo ha sometido? ¿Me entiendes ese mensaje, González Prada? ¿Cómo es posible pedirle al campesino, a la indigna, que luche por el Perú y defienda al Perú cuando en la sociedad peruana él era el más sometido, el más subyugado? Ese pensamiento lo recoge también en un momento determinado los grandes pensadores y el principal Luis Evalcárcel para decir, ya, hagamos la reivindicación del verdadero peruano porque este peruano había construido en un momento determinado el gran imperio de los incas y había prácticamente sometido a una naturaleza bien inhóspita y difícil. Ahí están los andenes, ahí está Machu Picchu, ahí están los canales de regadío. Una naturaleza bien difícil que ha tenido el Perú y sobre todo los Andes y en el cual un gran imperio y grandes pensantes que fueron los incas transformaron esa naturaleza, sometieron a la naturaleza y convivieron con la naturaleza. Por eso ese mensaje tan importante nos trajo Balcárcel para la humanidad. Y esa nostalgia, amigo Omar, que tú estás diciendo y en la cual con lágrimas en los ojos hace esa añoranza de hilo en el sentido que este hombre, pues, como dice, como un poseidón sale del mar para conquistar todo un imperio. Jorge Basádez dio a conocer la época republicana del Perú muy bien, pero Balcárcel dio a conocer la verdadera historia del imperio de los incas porque en ese momento no había una ilustración, no había libros o autores que escribieron de los incas, no lo había. Y si lo había eran pensantes de otros europeos a su estilo, incluso en inglés, etc. Balcárcel saca a la palestra la verdadera cultura, la verdadera historia peruana, por eso es el más grande historiador en ese sentido de lo que significa el tema indígena de los incas. Y en su prolífera obra escribe, por ejemplo, Del Layo al Imperio en 1925, Tempestad de los Andes, que prácticamente es una prédica, es una biblia para lo que significa este pensamiento indignista. Cuentos y leyendas, Mirador del Indio, Ruta Cultural del Perú en 1945, Historia de la Cultura Antigua del Perú, Tomo 1, Tomo 1, Historia de la Cultura Antigua del Perú, Narraciones y Leyendas de los Incas, Machu Picchu, Historia del Perú Antiguo, y Memorias de Luis de Balcárcel, tantos libros que nos ha dejado, y sobre todo un pensamiento, y sobre todo seguidores en la Universidad de San Marcos, y uno de ellos, Luis Lumbreras, que muy bien traslade, o a través de toda la, y junto con su nieto, de todas las ciudades del Perú e internacionalmente, este pensamiento de Luis de Balcárcel. Por eso es que nosotros nos sentimos como hileños, orgullosos de tener el más grande historiador peruano, Luis de Balcárcel, que ha nacido en hilo. ¿En el teléfono todavía está? No sé, a ver, estaba en espera Melanio Valdés. Melanio, ¿todavía estás por ahí? Sí. Sí, adelante, te escuchamos. Omar, primeramente, felicitarte por la entrevista, y yo te quería conocer en qué momento usted realiza esa entrevista, porque entiendo, de acuerdo al mensaje último que da este hombre nacido en el siglo XIX, él quiere expresar en esa entrevista a usted, eso es lo que he podido notar, como que quizás con lágrimas en los ojos, abrazarlo y decirle el cariño que le tenía en ese momento, porque ya no está con nosotros al puerto de hilo. Es cierto, es un hombre que nace posguerra del Pacífico, aquí en esta caleta, denominada hace más de 100 años, porque así era hilo después de la guerra, cuando el 31 de diciembre del 79 llegaron los chilenos, estuvieron acá. Entonces, realmente yo me he quedado también asombrado, porque amo la cultura, porque tengo ese sentimiento muy dentro de nuestros corazones, porque al final, así es como hemos aprendido a amar, a querer a este puerto, y es por eso que a veces luchamos con tanta vehemencia, quizás a veces con tanta pasión para defender los intereses del puerto de hilo. Y si en algún momento el hombre bota una lágrima, es porque tiene cariño, tiene amor a un lugar, a un terreno, a un grupo humano donde él está presente y que lo cobija. Porque solamente así podremos defender con pasión los sagrados intereses, en este caso del puerto de hilo, a quien tanto queremos, y si alguna vez la muerte ya nos tenga que llevar, enterrarnos en ese viejo cementerio San Jerónimo. Pero siempre diremos, como Luis Evo Alcarce, defender siempre nuestro querido puerto de hilo, y con las palabras que ha dicho, muy emocionadas. Yo me imagino que usted también se habrá emocionado en esa entrevista, mi estimado Omar. Sí, por supuesto. Esta entrevista ha sido en Lima, más o menos en el año 1975. Es decir, hace 41 años atrás. Y Lúcio, como siempre él, ¿no? Y nos recibió en su domicilio. Y bueno, pues, él ya no venía, como él mismo lo señala, no podía viajar, no podía ir a la altura, ¿no? Sí, ya se estaciona en Lima en los últimos años de su vida. Por su salud, sobre todo. Y también por su intelecto, porque cuando ya la Universidad de San Marcos lo considera a él un gran pensador, ahí es donde ya es primero maestro de la Universidad de San Marcos, luego rector, decano, funda los museos, todos los museos culturales del Perú, en Lima sobre todo, él ha sido director, en todos. Estudio. Y ahí se junta incluso con otros grandes pensadores y también maestros. Ayela Torre, Borras Barnechea, lo que significa Julio C. Tello, prácticamente convierte una simbiosis intelectual con José Carlos Mariatti, que tenía también un pensamiento indeginista, prácticamente con Luis Alberto Sánchez. Entonces, Luis E. Balcarce nace, creo, en un momento en el cual el Perú lo necesitaba. Y él pone todo su corazón para sacar a este país y reivindicar a la verdadera peruanidad, digamos así, y darlo a conocer al mundo. Fue asesor incluso de Arian Guinga para dar el conocimiento de Machu Picchu. Fue un hombre que estuvo detrás de esta Universidad de Yale para ver cómo estaban los retos arqueológicos. Él hizo exploración en Machu Picchu, en Saizobamán, y todos sus escritos, de cierta manera, lo resume en esta historia del Perú antiguo, en el cual debe ser una obra que todos los estudiantes en los libros, en los colegios, también deberían darlo a conocer, los maestros sobre todo. Por supuesto. Profesor Valdés, le agradezco su presencia. Algo final, por favor. Agradeciendo este pequeño homenaje a Luis E. Balcarce, a nuestro ilustre itileño, pero también quiero, yo creo que si Luis E. Balcarce hubiera estado en Hilo, hubiera estado hablando en estos momentos, la Virgen de Rosario, en el sentido que la Virgen de Rosario, pues, es nuestra patrona de Hilo, y como bien claramente lo dice la historia, recogido de ese maremoto y terremoto de 1868, y puesto en nuestra iglesia San Jerónimo. Cuando esa iglesia, esa pequeña parroquia, estuvo ahí, que es el cementerio de San Jerónimo, te cuento, Omar, de que el barrio San Jerónimo, se instaura ahí en 1793, lo instaura el intendente Jiménez de Álvarez, cuando era alcalde Vicente de Mendoza, y el cura era Cayetano Tapia. Ellos se instauran ahí, lo pasan en el San Jerónimo, que queda actualmente el barrio Vallehermoso, donde ha quedado sin preírlo ahí, desde 1540, cuando Luca Martínez Vegaso recibe la encomienda de Francisco Pizarro, y luego, en 1793, este pueblo de San Jerónimo pasa ahí, y la Virgencita del Rosario pasa también ahí junto con otro patrón de San Jerónimo. Y cuando ocurre el terremoto, los encuentran botados por acá, por allá, y gracias a la voluntad de los ciudadanos isleños, lo trasladan a esta iglesia que actualmente conocemos, y está cubierto de un marco de pan de oro, de lo que significó el hundimiento del Guayá de 1931, de la compañía peruana de vapores, considerando que había en ese momento la compañía sudamericana, y la Grace, y la compañía peruana de vapores, y había el Marañón, el Mantaro, y el Guayaga fue el que encayó en la playa La Picuda, y uno de sus marcos, como símbolo también de nuestra era, de nuestra historia naviera, que ha tenido hilo, cubre pues a la Virgen de Rosario, nuestra iglesia de San Jerónimo. Bonita historia que tiene hilo, y yo estoy seguro que nuestro gran ilustre, Luis E. Balcárcel, todas estas cosas se hubiera dado a resaltar, por eso este homenaje tan importante, en este día tan importante también, 8 de octubre, donde nuestro combatiente Miguel Grau, pues simboló en un momento tan importante, la guerra de pasillos, pero esa es otra historia que podemos contar. Muy bien, nuevamente le agradezco su presencia, profesor Valdés, muy buenos días. Gracias.